Gracias, muchas gracias, senador Burgos. Simplemente tiene un poco que ver con el comentario del senador Encinas y en particular Ernesto López Portillo. Me gustaría conocer su opinión y también de Mónica de Amnistía Internacional, porque no se presentó en esta ocasión la oportunidad de abrir una mesa particular sobre derechos humanos y particularmente sobre la expedición de nuevas leyes en materia de tortura y de desaparición forzada. Sin embargo, hay un planteamiento expreso para facultar justamente al Congreso para expedir leyes generales en materia de tortura y de desaparición forzada. Y siendo muy puntual, ¿cuáles serían para ustedes los tres, cuatro, cinco elementos mínimos para estas dos leyes generales que se han planteado? Muchas gracias.